A tu disposición para seguir coordinando los temas. ¿Cómo va eso? Es una región. Ya, creo que os he dicho varios proyectos de agua y de agua, ¿no? Había un proyecto que se estaba iniciando con agua para todos y hacer vivienda, pero en la anterior gestión, el señor, que construyó un parque, que dividió este proyecto y, bueno, no hubo presupuesto para hacer el proyecto, y ahí se ha quedado. Ha habido el... el ente estuvo observado, no lo han aprobado. Sí, es el tema de lo que hemos trabajado bastante ahorita. Desde el día de hoy, claro, he estado ya... Bueno, ya es... Nosotros vamos a parar para que nos vean ya el presupuesto. Ya tenía ya el año 2003. Entonces, prácticamente, volvió a ser. Y la región, una de sus cosas, de experiencia, de que hubiera... Ahí cuando tiene un cibote, para lanzar... No sé si... ¿Para qué? ¿Es el presupuesto del gobierno regional? O sea que el presupuesto del gobierno regional va a ser bajo convenio de recargar la ejecución. Sí, posiblemente recargar la ejecución de recargar la ejecución. Oye, ¿qué otro trabajo está haciendo? ¿Cómo tiene tu dictado el proyecto? Acá hay una obra que viene del mercado, el mercado modelo, que tiene el perfil. Y lo hemos realizado... Bueno, si este año ya no se hace expediente, no sé qué sirve los presupuestos, no sé qué sirve el presupuesto, porque ya está en tres años ya. ¿Cuánto hay inversión de perfiles ahí? Bueno, el costo no lo tengo ahorita, pero el proyecto presta 5 millones y medio. Es un mercado... En realidad se me falla por la sopa, y se me falla totalmente para cambiar. No sé cómo se podía... ¿Y la construcción de infraestructura educativa se ha avanzado acá, no? Sí, educativa... Hay un colegio de los chilenos, que lo ha hecho la abracción, y el César Vallejo, que lo ha hecho. Tenemos un colegio por... ¿Y con el fondo que tiene el municipio, y qué obra estás haciendo? Acá hay una chica rey de... ¿Habilitación? No, hay un... ¿Habilitación? Sí, sí. Tenemos colegio en Casaranta, porque en el año y medio, pero estamos espaciolando, porque no hay preguntas. ¿Ya te llegó el... ¿Te arrastro de los primeros cercanos todavía? No, todavía está bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, pues, está con mucha alegría, que no tienes ni una obra en ejecución ahora. Hay tres horas, pero sí, chica. ¿De inversión de 500 mil? Sí, más o menos. ¿Alimentación? Sí. ¿Y qué proyectos es el que mayormente tiene, que tienes en el gobierno central, como que mi despacho pueda panarquear? Sí, hay un proyecto del... ...de las ganadoras del Estado, que son 25 años. ¿Y qué situación está ahí? Sí, está ahí, está en la región, está todo listo el expediente, que todo está para... No te estoy diciendo qué proyecto tiene para poder apoyar el gobierno central, no el gobierno regional. No, no, o sea, no se podría sacar de ahí, caso que no lo quieran hacer. ¿Por qué no juegas la pelota con dos punteros? Una punta del gobierno regional y otra del gobierno central de la calle del presidente de los Estados Unidos. Ahora nos toca a nosotros como autoridades irnos a los señores. O sea, que no es que ya haya la culpa para decir que ellos no quieren dar nada, que ellos están juntos, nosotros no. En un momento hemos conversado bien claro, que antes, el señor ministro que se retiró, y el señor ha sido bien claro explicándonos la verdad de las cosas. y en realidad no había motivo para echarle la culpa al señor. Esa venta de los 674 caras ya está vendida. Se están confundiendo las cosas, una cosa como otra. Ya está vendido, ya está comentado, él le quitó bien claro y uno en otro ya no puede dar una respuesta. Ya está vendido. Ahora, sobre las mil detalles que están ahorita, el señor ha dicho que no se va a vender para decir que nosotros hagamos un gran documento para que posteriormente ya sea bien claro o bien a la municipalidad. Pero en ningún momento se habla de que 10 mil lo hacen para el consejo o 15 mil lo hacen para el otro. Por eso no hay que compartir las cosas después y después el pueblo se me venga encima a mí y es decir, cuéntale a las 10 mil detalles que tú tienes que entregarles. ¿No? Entonces crees que el primero hay tiempo que no estoy a regular que yo tomaré y te haré así yo porque lo hacen muy práctico diciendo el show que tú te vienes para acá comenzando y no hay que ir a desgraciarnos muy bien y peleando. Yo con gusto los prometo que yo le pongo. Ya ustedes tienen una versión de la autoridad municipal. Tienen una percepción del problema de la autoridad. Yo lo único que puedo conmover es estudiar el tema porque lo conozco de oído pero no lo conozco. Ojos, bitis, dedos, palpitis. ¿No? Debo ojo, a ver, mano, agarrar, estudiar y de acuerdo a eso yo pronunciar. El otro tema que es materia de preocupación es el tema de la universidad. Cuando hay visión clara repito, amigo, cuando hay visión clara siempre yo he hablado cuál es más importante. Los objetivos son la táctica, la estrategia. La lógica siempre me ha dicho si ya los objetivos de los que quiero lograr están implícitos en la región lo importante es elaborar el plan táctico y estratégico. Y para elaborar el plan táctico y estratégico hay que tener en cuenta acciones que se hayan hecho anteriormente para saber cómo yo lo voy a hacer. Y luego tener el marco de la realidad política, normativa y de la propia realidad. Porque uno puede querer mucho, uno puede soñar mucho, pero si uno no camina en el marco de la realidad, la legalidad y delineando en el marco de esta realidad buenas estrategias, es que el día me lo va a hacer. Creo que lo que están haciendo está muy bien, creo que es muy importante que una universidad fundamentalmente pública no se saca de noche a la mañana. Obedece a trabajos de fundamentación que debemos de hacer. Y ayuda mucho cuando ya se dan pasos como el que están dando. si la Universidad de San Pedro que es nacional firma un convenio con el municipio y garantiza el funcionamiento de una filial de la universidad acá, ya estamos teniendo y dando un paso ¿por qué? Porque el Estado a través de lo que es el mundo universitario porque lo que tenga la Universidad de San Pedro no es de nadie, es del Estado. Y lo que tenga el municipio acá no es de nadie, es del Estado en su circunscripción municipal. Pero que hace posible este sector del Estado con otro sector del Estado en alianza estratégica para que funcione el propósito. y habremos dado un paso importante. ...a su servicio para que desde el Congreso de la República el Congreso no solamente se preocupe por fiscalizar ni tampoco de las leyes sino fundamentalmente para articular la solución a la problemática que tienen los municipios y que tiene el pueblo. ¿Para sintetizar qué temas básicamente se ha tratado con el Congreso? Bueno, hemos tratado el tema de la superincendencia de bienes nacionales, el tema de la expectativa que tiene la universidad el tema de la elaboración de las troncales del sistema de agua y desagüe y el tema de los proyectos de agua que tiene en el sector vivienda. ¿La reunión ha llegado a unos acuerdos? Bueno, esperamos, hemos quedado a agendarnos los próximos días, espero la visita de él en Lima, espero un documento de ayuda a memoria ya escrita, espero los memoriales para ver el tema de los patrulleros. Bueno, esperemos que de aquí para adelante con la documentación que él haga llegar podamos seguir apoyando. ¿Usted va a estar incondicionalmente apoyando a todos? No, yo estoy incondicionalmente al servicio de la región, así que yo estoy con todo aquel que tocan la puerta, yo vengo acá a tocar la puerta para ver para qué sirvo. Dos, dice, dos, 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 dos. y antes tenía casi 25.000 pobladores, hoy a cerca pasa sobre 35.000 en toda la ciudad, entonces es justo que se solicite la mayor asignación de unidades móviles por un lado y se solicite un mayor equipamiento y una mayor asignación de policías a la comisaría. Encargo que hemos delineado una estrategia para que podamos gestionar hasta el gobierno regional, el gobierno central que se atiende a este lado. Sobre todo aquí hasta el día de agosto tiene la posibilidad de tener un presupuesto para el presupuesto. Sí, esperamos que podamos apoyar nuestras cosas en la comisión de presupuesto en los detalles que se puedan alcanzar los objetivos y podamos dar unos buenos resultados acá. ¿Qué presión con el alcalde de Calma? Bueno, una reunión también fructífera, fundamentalmente de la esperanza de articular temas a beneficio de proyectos que tenga o que tiene como requerimiento de la ciudad. Sobre todo poder ayudar en los proyectos importantes de entregadura para nuestra provincia. Así es, en ese tema estamos. Muy bien.